Se van a remontar a la estratosfera. Hoy vamos a hablar de radiación de Juan Domingo Perón y de algunos personajes más. Un planazo. Hola, yo soy Carva y esto no es Chucú, donde venimos a contar historias interesantes de la ciencia argentina. Ojalá les guste este video y hagan todo lo que el algoritmo necesita. Ustedes ya saben qué es. Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895. Exactamente un mes después, hubiese sido perfecto para el guión que sea el mismo día, pero bueno, Wilhelm Conrad Rodgen llamó a Anna Berta Ludwig, que era su esposa, y le pidió que ponga la mano abajo de un aparato extraño que él había diseñado. Wilhelm era físico y fue uno de los pioneros de la energía nuclear. Y hacía mucho que estaba medio aislado de las personas y nadie sabía bien en qué estaba trabajando. Pero ese día todo cobró sentido. El aparato medio raro generaba un tipo de rayos especial que él llamó Rayos X. ¡Rayos X! El chabón descubrió algo increíble y le puso Rayos X. Es como descubrir el queso y llamarlo Comida X. Es indignante. Mejor te llamo Lisa Junior. Lo que más le llamaba la atención a Wilhelm de los Rayos X era su capacidad de atravesar diferencialmente estructuras. Estos rayos pasaban fácil por tejidos blandos como los músculos y podían velar una placa fotográfica que se ponía atrás, pero no lo hacían a través de los huesos. Así fue como por primera vez en la historia de la humanidad alguien pudo ver sus huesos. Cuando Rodgen publicó sus resultados, la noticia explotó. Imagínate a fines del siglo XIX una foto en la que se podían ver los huesos. Era literalmente magia. Muchos científicos abandonaron lo que estaban haciendo y se pusieron a trabajar para tratar de entender qué pasaba con la radiación. Dos años después, Maritz Kodowska-Kurí descubrió el radio y el polonio. Dos elementos muy radioactivos. Es decir, que emiten muchísima radiación. Esto la convirtió en la gran pionera del campo de la energía nuclear. Y, al poco tiempo, se acabó la joda y estalló la Primera Guerra Mundial. Ahí, Maritz guardó en la bóveda de un banco sus piedras de radio y cargó unos rudimentarios aparatos de rayos X, que ella también los estudiaba, en unos rudimentarios autos a los que les escribió en un costado y se fue al frente de batalla para usarlo en el diagnóstico de los heridos. Con esto, salvó un montón de vidas. Pero estábamos hablando de energía nuclear y se supone que esto es un video de ciencia. Así que, allá vamos. La energía nuclear es la que se genera a partir de interacciones donde el núcleo de un átomo pierde masa. Esa masa que pierde es la que se convierte en energía. En bastante energía. Y esa energía, en forma de radiación, puede ser capaz de penetrar la materia o de ionizar otros átomos. Es decir, cambiarles la carga. Oye, oye, despacio, cerebrito. Contrario a lo que uno se podría imaginar, las personas se exponían a distintos tipos de radiación y, de hecho, hasta le ponían radio al agua que tomaban porque creían que era bueno para la salud. Sin saber que puede ser muy peligroso porque esa radiación puede dañar el material genético de las células del cuerpo. Así, muchas personas se enfermaron y murieron por haberse expuesto. Hoy en día, se usa para tratar y diagnosticar enfermedades. Y sin ir más lejos, el 11% de la electricidad del mundo es generada por reactores nucleares que, si se hace todo bien, son recontraseguros. El punto es que durante gran parte del siglo pasado nos costó entender cómo funcionaba y eso costó muchas vidas. Y así llegamos a la historia de este video. El 16 de julio de 1945, en Los Álamos, Nuevo México, terminó el Proyecto Manhattan, que dio lugar a la bomba tonka. En la conferencia de Potsdam, donde se definía el fin de la Segunda Guerra Mundial, le avisaron con un mensaje secreto al presidente Harry S. Truman que el bebé había nacido. Es decir, que ya existía la bomba atómica. Es terrible lo cínico que podemos ser los humanos a veces. Hasta ese momento, todo el proyecto había sido bastante secreto y el poder de la energía nuclear era impensado. Entonces, si alguien te decía, hay un loco que con energía nuclear, en lugar de bombas, puede generar energía infinita, podía llegar a ser razonable. Y eso le pasó a Juan Domingo Perón, que había nacido exactamente un mes antes del comienzo de esta historia. En 1947, Gallardo Valdés, congregado aeronáutico de la Embajada Argentina en Estocolmo, recibió un telegrama confidencial. El telegrama le pedía que se dirigiese a Oslo a una misión secreta para conocer a Kurt Tank, un ingeniero que no quería entregar sus conocimientos en aeronáutica ni a la Unión Soviética ni a Estados Unidos. Kurt Tank le recomendó al presidente Perón que convocara a Ronald Richter, un físico austríaco que había conocido en Alemania. Richter trabajaba en Berlín y antes de que los rusos ocuparan la ciudad, había destruido su laboratorio y buscado refugio en Estados Unidos. Se comentaba que le llovían ofertas, pero finalmente decidió venir acá. ¿Por qué? Por la razón definitiva. Acá lo dejaban traer a su gatito, Epsilon. En agosto de 1948, Richter le dijo a Perón que podría obtener energía con la fusión nuclear controlada. Con lo que se podría obtener energía casi de forma ilimitada. Obviamente, frente a tal promesa, le dieron a Richter literalmente todo lo que él pedía. La fusión nuclear es el proceso por el cual algunos núcleos atómicos se unen y forman uno más pesado. Esta reacción puede o absorber o liberar energía. Si los átomos son más pequeños que hierro, liberan mucha energía en una reacción que es ilimitada y barata. ¿Entienden? Energía ilimitada y barata. Algo así como, podés tener el sol en la Tierra. Y Perón le dijo, estoy. Mucha energía solar en la palma de mi mano. Pero el problema es que para que los átomos livianos choquen y se queden unidos, y por ende se libere esa energía que le prometió Richter a Perón, es necesario que las partículas tengan muchísima velocidad. Un lugar donde hay mucha temperatura, por ejemplo, es el interior del sol, donde se registran unos 15 millones de grados centígrados. Richter aseguraba tener todos los instrumentos necesarios para construir un reactor que operara a tan altas temperaturas donde se pudiera generar esta fusión en forma artificial. Primero experimentó en Córdoba, pero se quejó de un sabotaje. Se puso un poco paranoico y pensó que lo mejor era mudarse a un lugar medio remoto donde su proyecto pudiera mantenerse en secreto y por eso eligió la isla Huemul, a 8 kilómetros de Bariloche. Allí se instaló en el primer laboratorio oficial dedicado a la investigación de la fusión nuclear controlada. En julio de 1949 empezaron los trabajos, pero Richter recién autorizó a Perón a visitar las instalaciones nueve meses después. En paralelo, el gobierno peronista había formado la Comisión Nacional de Energía Atómica, que entre sus objetivos tenía el de apoyar al proyecto Huemul. Pero de a poco se empezaba a dudarse de la idoneidad de Richter. De todos modos, junto con Eva, Perón visitó la isla Huemul cuando fue autorizado por Richter. Perón, en una conferencia de prensa en 1951 y después de visitar Huemul, dijo, en un futuro la energía atómica podrá ser vendida en botellas de medio litro. Entonces, aplicando el famoso principio que siempre decía el general de que para que algo no funcione, nada mejor que formar una comisión, en septiembre del 52, la isla Huemul fue visitada por una comisión fiscalizadora del proyecto liderada por José Antonio Balseiro, un físico cordobés muy respetado por sus pares. Balseiro se dio cuenta muy rápido de que todo era una gran mentira y explicó que Richter ni siquiera entendía del todo lo que era la fusión nuclear. ¡Ven a ver qué! Ahí, la farsa de Richter cayó en desgracia. Pero para aprovechar la estructura que le habían armado a Richter, el 22 de abril de 1955, Perón creó el Instituto de Física de Bariloche. El primer director fue justamente José Antonio Balseiro, con cuyo nombre fue rebautizado después de su muerte en 1962. Y hoy es uno de los institutos de física nuclear más importantes de la región. La CONEA, que se había creado para asistir a Richter, siguió trabajando y tuvo un hito muy importante en 1954, cuando puso en marcha el primer ciclotrón de Latinoamérica, un tipo de acelerador de partículas muy novedoso para esa época. Cuenta la leyenda que Richter terminó viviendo en Montegrande, provincia de Buenos Aires, criando patos y gallinas en una casa muy chiquita. Y así fue como a pesar de que todo comenzó con una farsa, se pudo reutilizar todo lo construido, y con el trabajo de talentosos científicos argentinos, hacer que la Argentina sea un país muy relevante en la investigación y desarrollo nuclear. Y todo esto por un físico extranjero y vende humo en un contexto de mucha incertidumbre. ¡Qué raro que es todo! Si te gustó este video y todavía no estás suscripto, por favor hacelo. Te mando un saludo y nos vemos en un próximo video. Yo, mientras, me voy a hacer una radiografía. Nos vemos en la estratosfera. Nos vemos en la estratosfera. ¡Personaje! ¡Es muy difícil! Claro, imagínate a Truman. Con el bebé en la mano. Con el bebé bomba. ¡Gracias!